bueno pues qué tal amigos ahí estamos una vez más en el canal del maestro jose como ya es toda una costumbre hoy siempre dedicándoles todos los vídeos y dedicado como siempre en diferentes procesos dedicado con los vídeos para todos nuestros jóvenes para los no tan jóvenes o toda la gente que vaya aprendiendo muy dedicado para todos ellos que son estos vídeos para que vayan haciendo algo nuevo el chiste que la gente vaya aprendiendo a veces no tenemos el suficiente capital para poder hacer algo en nuestra propia casa bueno pues podemos buscar un vídeo en este caso y poder aprender algo de ahí de ese vídeo sabe entonces en este en esta ocasión lo que yo les voy a compartir es que nos va a salir más caro si el blog o el tabicón entonces para que nosotros podamos ir haciendo nuestros porcentajes si nos alcanza hasta qué grado quisiéramos que se nos hace más bonito que es este más barato no que podemos hacer después más adelante si el proceso de a lo mejor un tabicón aparente o decidimos revocar algo que no sea totalmente del agrado y al alcance de nuestros bolsillos siempre recuerden siempre que estos vídeos son dedicados para todo ese tipo de casos estos vídeos se los dedico para todos nuestros jóvenes que siempre vayan aprendiendo vayan haciendo algo nuevo y bueno vamos a empezar en esta ocasión tenemos el blog de 12 que es de 12 es porque se le dice que es de 12 es el número 12 porque el ancho es de número 12 ya lo vieron 12 centímetros el largo son todos son los largos todos son de 40 40 centímetros los altos siempre son variables porque eso va dependiendo de él que la hacer ya lo vieron tenemos los 18 centímetros y medio para poder hacer un pegado de 20 centímetros porque decimos en esta en esta ocasión tenemos 18 centímetros y medio le podemos dar ya sea que 19 y medio o quizás hasta el 20 porque porque no sabemos todavía si este que trae 18 centímetros y medio quizás pueda traernos hasta 17 centímetros y medio si hacemos la hilada a 19 y medio que todavía se nos hace perfecto el chiste es que la hilada no se nos la junta no se nos vaya a quedar muy gruesa sale ahora vamos con el procedimiento del tabicón esta también sigue siempre sigue siendo su centímetro de junta en este caso de este lado la parte de arriba sale y en este caso es mucho más resistente si ustedes lo pueden ver este es tabicón de barro natural este es de chéquense nada más es de 14 centímetros ya nos vieron entonces para una vamos a decir que para una pared de 10 y de 14 centímetros el blog es de 12 bueno ahora vamos a ir para qué tanto nos alcanza el blog para cuántos metros cuadrados aproximadamente nos puede alcanzar espero que les sirva este vídeo y todo yo los invito a que vean todo el vídeo completo para que lo pueden entender mucho más rápido y tenemos 40 40 más 40 nos dan 80 para alcanzar el metro nos falta la mitad entonces son dos bloques y medio en este caso son de 20 por 5 nos da el metro de alto sale entonces esto significa que son dos bloques y medio por 5 nos van a dar 12 piezas y media de blog eso significa que vamos a hacer vamos a suponer que tenemos un millar para cuánto nos alcanza un millar porque en cada metro cuadrado se lleva 12 piezas y media entonces simplemente se suma no 12.5 por 80 y nos da exactamente un millar no entonces ya lo vieron son 12 piezas y media por un metro cuadrado ya con eso ustedes pueden salir de esa solución y hacer su cuenta cuántos metros cuadrados nos alcanza para no sé para cuando para dos tres bardas haciendo todo el porcentaje en metros cuadrados luego nos vamos con lo que es la parte del tabicón el tabicón nos da en su totalidad hasta 29 centímetros ya con la junta y nos da de alto nos va a dar ya con la junta hasta 8 centímetros igualmente lo sumamos que serían tres tabicones y medio de largo por un aproximado de 12 de 12 hiladas para alcanzar el metro cuadrado que serían 96 porque no lo realmente lo vamos a alcanzar pero de repente entre que un milímetro y dos milímetros se nos lleguen a hacer hacia arriba porque luego también tiene sus variaciones de los talos tabicones algunos vienen un poco más gruesos sale entonces con eso va a ser para que nos alcancen y vamos a hacer la simulación que son 12 piezas de tabicón 12 piezas para arriba para dos a hiladas por tres y medio de piezas sale 13 piezas de tres piezas y media más sus 12 para arriba sale dos a hiladas entonces hacemos la cuenta y significa que son 12 por tres y medio entonces nos eso significa que nos dan 42 piezas aproximadamente 42 piezas de tabicón por cada metro cuadrado de tabicón entonces un millón hasta que tanto nos alcanzaría un aproximado de 24 metros cuadrados entonces ahí es donde está 24 metros cuadrados para un millón de tabicón un millón de tabicón ahora a estas alturas andará entre entre tres mil ochocientos hasta cuatro mil pesos por millón de tabicón de barro entonces ahí entonces ahí ustedes chequen hasta cuánto después les pueda alcanzar si o se aprovecha el tabicón para hacer un aparente darle una fachada yo creo que más rústica para no poderlo revocar y el blog el blog también tiene su mismo detallito de si viene bien cuadradito bien trabajadito se puede hacer el trabajo del aparente eso es para que no no hagamos mucho gasto ya en la parte interior pues dice lo que a veces podemos hacer es revocar entonces ya lo vieron cómo es los materiales y sus porcentajes hasta cuánto nos alcanza y las varias las variaciones por los precios eso siempre es importante los dos materiales son totalmente buenísimos eso yo siempre se los recomiendo y ahí ustedes pueden checar que tengan al alcance de sus bolsillos ya vieron entonces hacemos un repaso un millar de blog nos alcanza aproximadamente para 80 metros cuadrados un millar de tabicón nos alcanza para 24 metros cuadrados de barra de tabicón de barro natural entonces eso yo les comparto y espero que a ustedes les sirva y los dos materiales son totalmente buenísimos para revocar hay que remojar los dos está solamente que echarle una pequeña humedecida y éste así que remojarla bien para que quede una mejor adherencia en los revocados entonces hoy yo siempre les pido que me regalen un like yo lo que les comparto siempre es dedicado para todos nuestros jóvenes toda la gente que se va suscribiendo mándenme sus comentarios hay poco a poco otro vídeo yo les voy a compartir para todos los suscriptores les puede yo hacer mención de toda la gente que me va comentando ahí mándenme su comentario para poder ver si lo sacamos en el siguiente vídeo recuerden que este es el canal del maestro josé yo se los dedico siempre para todos ustedes la gente que siempre va empezando apenas para los no tan jóvenes que también tenemos mucha gente que ya se sumó quiere aprender algo nuevo siempre lo tenemos este es el arte de la construcción y recuerden regálenme un like y dios me los bendiga nos vemos hasta el próximo vídeo y espero que esto siempre les sirva de mucho a todos ustedes que dios me los cuide nos vemos hasta luego hasta el siguiente vídeo yo